El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mocoa, que fue fundado en el año de 1977, sigue sirviendo a toda la comunidad en el departamento del Cutumayo, muy a pesar de todos los inconvenientes que siempre tienen los organismos de socorro en la región. Veamos la siguiente historia. Sus más de 200 hombres y mujeres que integran el Cuerpo de Bomberos están disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana para atender todo tipo de eventuales emergencias, desde un incendio, accidente de tránsito o escape de gas, hasta un rescate animal. Por eso nosotros hoy, como Cuerpo de Bomberos de Mocoa, contamos con unos equipos que nos permiten atender ese tipo de emergencias, equipos de atención de incendios. Con algunos de los fundadores también de la institución, y es satisfactorio ver cómo ha crecido la institución, cómo ha crecido físicamente, cómo ha crecido también teóricamente. La tarea de ser bombero voluntario no es nada fácil, y en ella hay que entregarlo todo sin esperar nada a cambio. Incluso, muchas veces exponiendo sus vidas. Durante estos 45 años han venido creciendo gracias al tiempo y disposición de personas que son la base de esta institución y están prestos a servir. Porque voluntad de las personas sí la hay, la tenemos, pero sí, en realidad se dificulta porque los equipos nuestros de bomberos son muy costosos. Entonces son muy pocos, muy pocos las personas que ingresan acá al cuerpo, tanto por el esfuerzo físico como también el servir, el saber servir, el saber querer servir y poder. Fueron 38 bomberos voluntarios de Mocoa quienes iniciaron esta tarea. Tenían su overall, botas y casco, que era lo más elemental en todos los cuerpos de bomberos voluntarios del país en esa época. El directivo de bomberos y fundador Huabdón Zambrano cuenta que no tenían sede propia y por lo tanto las reuniones las hacían en el Parque General Santander, en las gradas del Palacio Intendencial. Los uniformes los guardaban en una de las habitaciones de su casa. Estos voluntarios atienden en promedio semanal más de 20 emergencias. Mi casa fue prácticamente el primer cuartel de bomberos voluntarios y pues difícil sí, por eso ocurrió la zaranda o la selección de 78 y quedó reducido a 38 unidades efectivas que fueron las que se graduaron y durante esos cinco años hubo que atender emergencias. Atender emergencias de las cuales se vienen presentando en nuestro municipio, como una emergencia de incendios, derrame de hidrocarburos, accidentes de tránsito, Las tareas de rescate de los bomberos de Mocoa siempre han sido por la constante precipitación de vehículos y deslizamientos que casi a diario se presentaban en la carretera que va desde la capital de Putumayo hacia San Francisco, más conocida como el Trampolín de la Muerte. Desde Mocoa, Putumayo, con la cámara de Mauricio Ramírez, informa Héctor Verdugo para Enlace 13.